Bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida a la cocina. Muchas gracias por recibirme aquí en tu estudio. Bueno, yo encantadísima. Más que el estudio es una cocina, ya ves el desorden que hay. Y aquí es donde, bueno, donde creamos conceptualmente la dirección de cada colección y aparte pues vamos ensamblando los primeros prototipos. Debajo tenemos un taller de confección. Pero aquí básicamente todo lo que es el apartado del mundo gráfico se cocina aquí dentro. Entonces esto empezó, nosotros empezamos hace 34 años, como un proyecto de diseño gráfico. Y bueno, el diseño gráfico, todo lo que es el mundo de dibujitos, es parte muy importante de nuestro ADN. ¿Tú cómo empezaste? Pues yo empecé porque terminé la universidad y bueno, lo que te prometo en el principio es que si estudias dos carreras y un máster te va a ir bien, tampoco es verdad. Y me encontré con que estaba en un trabajo mandando e-mails y llamando por teléfono y yo no soy el tipo de persona que le va bien en eso. No me veía proyección y realmente no me sentía realizada y quería hacer algo más creativo. Entonces lo dejé y empecé mi blog y empecé también un máster en dirección de arte. Y el blog lo pensé de entrada porque yo había trabajado haciendo blogs para otra gente y fue como para mí un porfolio, una mezcla así de todas las cosas que yo sabía hacer porque si lo había podido hacer para un cliente pues también lo podía hacer para mí. Y me cambió la vida totalmente. ¿Tú qué crees cuál es el éxito de que un vídeo tenga mucha audiencia? A ver, tiene que ver muchas cosas. En primer lugar, bueno, si tú ya tienes un canal con seguidores pues es más fácil que si subes un vídeo bueno pues se viralice. Pero sobre todo lo que más influye es el título. Hay mucha gente que engaña un poco en el título. El título del vídeo y después hay la gran cosa y luego abres y no es tanto. Pero el título ayuda muchísimo. Y claro, lo que hace realmente que la gente se quede contigo y se suscriba es lo que hay dentro del vídeo. Si les gusta, si no, si les resulta útil, si está bien hecho. Pero yo es lo que decía que yo aparte del do it yourself que hago con las prendas es como do it yourself de todo. Para mi blog me hago las fotos todas con disparo automático con el trípode y es como le doy al botón, salgo corriendo. Pero me imagino que la espontaneidad también la gente la valora. Me imagino que ver algo que está hecho en casa con espontaneidad dedicándole todo tu esfuerzo más que una macro producción. Me imagino que también la gente eso lo debe interesar. Sí, también en término medio. Porque hay gente... Bueno, yo personalmente edito mis vídeos. Si me equivoco al pronunciar alguna palabra, vuelvo a repetir. Y hay gente que no, que es como así improvisado. Si me equivoco, pues da igual. Yo soy un poco más chiquillosa con eso. Pero creo que al final... Sí, soy más perfeccionista. Pero es que al final en realidad es un vídeo que yo grabo en mi casa con mi cámara en mi habitación y que al final tengo vídeos con medio millón de reproducciones que pienso, ¿cómo puede ser que haya medio millón de personas repartidas por el mundo que hayan visto mis vídeos en mi vídeo del vestido más fácil del mundo? ¿El que ha tenido más audiencia, medio millón? Sí. ¡Wow! ¿Y de qué era el vídeo? Era... Es que a mí siempre digo que me da mucha rabia que precisamente sea ese vídeo el más visto porque tengo otros vídeos como más trabajados y que me ha estado muchísimo más tiempo. Y ese es el vestido DIY más fácil del mundo. ¿Te lo hiciste tú? Sí, sí. Es que yo, bueno, hago vestidos, hago de todo. Entonces es como un trozo de tela así, cosido y con una goma arriba. Y luego un cinturón. O sea, es una cosa. ¿Y cómo os habéis ido adaptando? Es como que tenéis un ADN como súper fijo, bueno, ya se ve que siempre es como una prenda, se identifica a primera vista con vosotros, pero, no sé, con el tiempo también el gusto de la gente cambia, ¿no? ¿Qué cambios habéis ido introduciendo así últimamente? Claro, claro, eso es verdad. A ver, nosotros siempre apostamos por tener una identidad diferenciadora, ¿no? Buscar lo que no existiese en el mercado para ser capaces de rellenarlo, ¿no? Y esta fue la inquietud desde el principio, ¿no? Crear un ADN propio, una identidad propia, que te diría que es una fusión, una fusión construida a base de grafismos, materiales y colores, ¿no? Entonces, en este ADN, con este ADN hemos sido muy respetuosos y en estos 34 años te diría que se mantiene intacto. Evidentemente, hemos aprendido, nos hemos equivocado, hemos rectificado, hemos hecho maniobras hacia delante, hacia atrás, pero siempre hemos sido desrespetuosos a esta fusión, ¿no? Esta desde el principio. Seguramente las fusiones de hoy no tienen nada que ver con las fusiones de hace 30 años, pero sí que el concepto de fusión es el que nos da nuestra identidad, ¿no? ¿Cómo nos hemos ido adaptando? Bueno, te vas adaptando porque tú vas creciendo, tú vas evolucionando según el tiempo, ¿no? Tienes que estar muy despierto a lo que está pasando en el mercado, aunque nosotros las tendencias de moda estamos obligados por profesionalidad a conocerlas, pero tampoco las seguimos. Nosotros seguimos la prioridad de desarrollar algo que nuestros clientes lo identifiquen sin leer el nombre en la etiqueta, ¿no? Estamos apostando muy fuerte siempre por el renovar y el refrescar, pero al mismo tiempo reafirmar nuestra identidad, ¿no? Entonces, bueno, en 34 años, evidentemente, el mundo gráfico, el de los materiales, el de los colores te diría que prácticamente lo ha evolucionado, pero el de los de materiales y el del mundo gráfico sí que ha habido una evolución. Bueno, hemos tratado de estar al día, ¿no? En base a lo que es el día a día del mundo y en base a lo que te están pidiendo tus consumidores, tus consumidores que van evolucionando contigo y también los nuevos consumidores que tienen que ser el relego de tu proyecto, ¿no? Y visitas, por ejemplo, los desfiles, estás, no sé, vas a los talleres de los diseñadores, ¿cuál es tu radio de acción para poder...? Para inspirarme. Claro. Para inspirarme, bueno, siempre estoy constantemente viendo webs, tendencias, blogs, street style y... ¿Biajas mucho también? No, no viajo mucho, me gustaría viajar más, pero... ¿Surfeas más por la web? Sí, por la red, sí. Entonces, claro, en base a esto me hago un poco a la idea de intentarme adelantar a lo que los seguidores me van a pedir. Está sucediendo. Sí, y luego pues tengo otros proyectos que están, yo que sé, cómo hacer un bolso con un balón de fútbol americano o cosas así, que son más fuera de la línea, que es lo que la gente nos espera y lo que más me gusta hacer. Pues te he traído una camiseta blanca para proponerte un reto do it yourself, a ver si te atreves con el do it yourself. Sí, tanto. Bueno, a ver, una camiseta, esta es una camiseta básica que nosotros... Actúa. ...para que se corresponda con nuestro ADN, pues tenemos que hacer cosas, ¿no? Porque es lo que te he dicho antes, siempre lo nuestro es un mundo de fusión, ¿no? Entonces yo te diría que, por ejemplo, esta camiseta, sí que puedes utilizar, comprar un tejido estampado que puedes encontrar en alguna tienda de tejidos. Sí, algo para que la gente que nos está viendo, mis DIYers, que yo les llamo siempre, que lo puedan hacer en casa y que se inspiren. Pues te vas a una tienda de tejidos, que seguro que tienen tejidos estampados, y a base de las tijeras vas cortando la parte de la gráfica o del estampado que te gusta, por ejemplo, esta cenefa, entonces ya tienes un elemento gráfico que lo tienes disponible para hacerte una camiseta pseudoestampada sin estamparla directamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, pues tienes este tejido que lo puedes poner donde tú quieras, ¿no? Tienes una pasamanería, una pasamanería que también la puedes conseguir en las tiendas de tejidos. Sí, esto es precioso, me encanta. A ver, la idea es conseguir materiales que tengan de alguna manera un contraste el uno con el otro, ¿no? Estos son estampaciones planas, poco brillo, esta es una estampación más artesanal con un cierto relieve que le da tal vez un valor porque parece que sea un bordado. Sin bordar directamente la pieza puedes conseguir un efecto bordado, ¿no? Porque esto es un tisaje manual con hilos gruesos que consiguen el bordado. Entonces, por ejemplo, podrías colocarte esta pieza de pequeño bordado en la sisa o en la manga. En la manga, entonces de alguna manera le das una cierta categoría. Aquí tienes un tejido con texturas brillantes. Ves, aquí tienes una especie de triángulo. Lo puedes recortar siguiendo la forma geométrica y te sirve para colocar y adornar lo que quieras de la camiseta. Entonces, esto es a base de textil. Luego puedes conseguir en las tiendas de complementos del textil, puedes conseguir tachuelas, puedes conseguir botones, puedes conseguir un montón de cosas cremalleras que también te pueden servir para personalizar tu camiseta. Entonces, a base de esto y tu imaginación, pues vas colocando las cosas donde quieras. Por ejemplo, aquí te puedes hacer unos mini canesús. ¡Ay, qué chulo! Unos mini canesús aquí. Sí, como una especie de hombreras. Sí, es como un Lego esto. Igual, unas sombreras brillantes que las puedes combinar con el resto de la gráfica. Esto se lo pones así, haces el homólogo aquí y de alguna manera ya tienes una manera de personalizar. Por un lado tienes un efecto brillante, metálico, que le da una percepción, digamos, de levantar la pieza, una pieza que es muy plana, muy mate. Tienes un efecto bordado y tienes este efecto de estampado, que lo puedes colocar donde quieras, no sé, lo puedes colocar así, como tú quieras. Entonces, de alguna manera, de una camiseta básica has pasado a otro elemento más personalizado, más diferenciado. Me parece un privilegio poder, con un diseñador como tú, ver un do-it-your-se-de-facitar en directo e improvisado totalmente con materiales que tienes aquí en directo. Bueno, y hay niveles superiores. Si te compras un spray textil de color, lo que puedes hacer es sprayarlo para darle un tratamiento manual de tintura. Luego lo lavas en tu casa con agua caliente y entonces todo queda mucho más integrado. Eso lo voy a probar, como echar un spray de pintura de color. Claro, claro. Un spray textil, entonces como si pintases la puerta de tu casa, le puedes dar incluso áreas de más intensidad, con lo cual puedes marcar las costuras. A ver, todo esto es práctica, ¿no? Todo es práctica, pero partiendo de algo muy básico puedes conseguir algo totalmente irreconocible y muy sofisticado. Muy bien, Silvia, gracias por venir. Muchísimas gracias por invitarme y por tu pequeña obra de arte, que ya veremos lo que hacemos para que alguno de mis seguidores pueda llegar a tener esta camiseta customizada al cuadrado, customización hecha por Custo, que estoy segura que les va a encantar. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.